La cuenta regresiva ha comenzado. A medida que se acerca la hora cero que marcará el fin de la gobernación de Ricardo Rosselló, crece la incertidumbre sobre quién gobernará Puerto Rico desde el viernes a las 5 y 1 de la tarde. A todo esto surgen más cuestionamientos sobre el desempeño de la Secretaría de Justicia. Nosotros investigamos. Además, surge un nuevo nombre en el panorama, un productor de radio y televisión llamado Sixto George. ¿Quién es y qué pito toca en todo este asunto? Esto es una edición especial de Jay y sus Rayos Eros. A medida que se acerca la hora cero del viernes a las 5 de la tarde, se recrudecen las intrigas en el Palacio de Santa Catalina. Una batalla campal se ha desatado entre la fortaleza y el Senado. ¿Por quién será el que gobierne la isla? A partir de las 5 y 1 de la tarde de este viernes, ¿quién será el gobernador o gobernadora? Ahora, trasciende que aún el gobernador, que hoy, el gobernador nombraría a Pedro Pierluisi como su sucesor. Sí, aquel que él derrotó en una primaria. El anuncio le cayó como balde de agua fría a Tomás Rivera Chatz, que de inmediato levantó la guillotina senatorial y le dijo a Pierluisi que lo iba a colgar. De hecho, llegó al punto que llamó a un programa de radio y le dijo, diga al aire ahora, a Luis de Avila Colón, lo llamó y le dijo, que el gobernador va a nombrar a Pierluisi y lo vamos a colgar mañana mismo. Así las cosas, el país se mantiene en la incertidumbre y a la espera de un nuevo chat. Un nuevo chat. Más adelante, regreso con esto y otros asuntos de lo que está pasando en la fortaleza. El supuesto tranque por quién asumirá el cargo de gobernador, ahora también pudiera ser un asunto adicional. Esta caja que aquí tenemos, observen la bien. Esta caja es lo que fue el trabajo contra Wanda Vásquez por parte del panel del fiscal especial independiente. Aquí hay declaraciones juradas que como ustedes saben hablan de la que será nuestra nueva gobernadora el viernes y no se nombra nadie. Yo tengo aquí una cantidad sustancial de documentos. Estamos hablando de sobre 400 documentos y declaraciones que como son, algunas de ellas son a doble espacio y otras a espacios sencillos. Francamente, cuando la jueza dijo que había leído todas las declaraciones y eso fue como en una hora, un poquito menos quizás, cuando la jueza dijo no causa, después de haber leído según ella varias veces, yo tengo que decirle que por favor me diga cuál es el curso de lectura rápida, de fotolectura que ella usó, porque lo necesito Rush. Vuestro honor, usted dijo que leyó las declaraciones juradas varias veces. Nosotros le metimos y no terminamos. Así que si usted puede, me orienta, ¿verdad? Del curso de fotolectura que usted hizo, que en una hora pudo leer eso varias veces, según usted. Y después dijo no causa. Por si acaso, me estoy refiriendo al caso donde se alegó por parte del fiscal especial independiente de que Wanda Vásquez tenía unas agendas y usaba su posición como jefa de justicia para presionar indebidamente a los fiscales y a las fiscales que estaban bajo su mando para radicar acusaciones contra personas que ella entendía. En específico, dos casos donde ella estaba directamente vinculada. Uno en el robo de la casa donde su hija y su yerno estaban. Dicho sea de paso, después de eso se casó, ¿verdad? Una pareja, ellos dos. Y posteriormente, el caso de Itza García. Itza García y William Villafañe eran las personas que se oponían o que le ponían trabas y pedían continuamente que hicieran competencia en vez de contrataciones directas a aquellas cosas cabildeadas por Elías Sánchez. Eso nos lo han dicho múltiples fuentes. De hecho, lo hablábamos hace años de que habían dos bandos cuando empezó esta administración. El bando de Elías Sánchez y el bando de William Villafañe. Dos bandos que si bien tenían buena relación profesional, en la práctica Elías Sánchez pedió unos contratos y continuamente había que estar pidiendo que hicieran competencias. Eso era Itza García principalmente y William Villafañe en segundo, quienes continuamente estaban en esa gestión. Al salir del chat de WhatsApp, salir todo este escándalo, sale Itza García de la posición, sale William Villafañe y la gente de Plan para Puerto Rico, que era el grupo que dirigía Itza García, fue saliendo poco a poco de sus posiciones y terminan personas más cercanas a Elías Sánchez en las esferas más importantes del gobierno. Hoy sabemos del asunto de Elías Sánchez con la empresa triple S. Pero, de eso ya hemos hablado suficiente hoy, vamos a hablar de lo que obtuvimos en información confidencial que hoy finalmente se publica. La gente de Telenoticias y nosotros, junto también me dicen que Noticier pidió este expediente. Tenemos a la licenciada Alexandra Costa Cabán, que además de todo, ha llevado casos de ética gubernamental y demás. Y vamos a ver, porque tenemos aquí una declaración jurada de una fiscal, Yanira Lisiaga Sánchez. Licenciada, por encimita, porque sé que irá a todos los detalles, ¿verdad? Y vamos a leer un párrafo específico que encontramos aquí. Sí, ciertamente, Jay, como bien dice, requirió un grupo de personas el poder evaluar en tiempo mucho más de que tuvo la juez estas declaraciones juradas. Sin embargo, de lo que pudimos obtener, ciertamente podríamos pensar que al amparo de lo que establece la ley de ética gubernamental, al menos en su área administrativa, podríamos identificar ciertas violaciones a la ley de ética administrativamente. Obviamente, esto fue evaluado por un tribunal y la jueza entendió que no había la cintila de evidencia necesaria ni la intención criminal. Ok, vamos a eso, licenciada, para empezar. Aquí hay varias cosas que son importantes. Lo primero es que en esta declaración jurada, y vamos a leer ahora una parte específica, en esta declaración jurada de la fiscal Yanira Lisiaga Sánchez, dice que había unas presiones brutales, especialmente que se le hacía unas presiones a las fiscales para que acusaran a Itza García y a William Villafañe y que a pesar de que ellos habían encontrado que, por ejemplo, se habla aquí de que en específico el celular de Itza García no era necesario incautarlo ni clonarlo, pero que aún así decían, dicen los fiscales, no yo, dice la fiscal que ella y Mibari Rivera le decían, la jefa de la División de Integridad Pública, decían que no era necesario cogerle el celular porque ellos tenían el chat. Sin embargo, la jefa de fiscales por encima de las fiscales del caso le pidió a Itza García que entregue el celular y se le clonó el celular bajo la oposición de Mibari y también de la fiscal Mibari Rivera y además de esta licenciada Yanira Lisiaga. Hay que decir que aquí hay algo importante que plantear que creo que es clave. Y ciertamente dentro de esa misma declaración jurada hace alegación de que no había, no se podía pedir ayuda, que tenía órdenes de no pedir ayuda al gobierno federal porque serían investigadas por los federales. Es importante plantear eso. ¿Qué quiere decir eso? Precisamente esa es la línea que iba. Ella es la jefa de fiscales, Olga Castellón, Olga Castellón es una fiscal federal que está destacada como jefa de fiscales en Puerto Rico. O sea, ella trabaja para Rosemilia Rodríguez pero está trabajando bajo Wanda Vásquez como la segunda en mando en el Departamento de Justicia. ¿Por qué esto es importante? Porque dice la declaración jurada de esta fiscal que continuamente, discúlpame, que continuamente se le estaba presionando diciendo mira, cualquier cosa aquí los federales pueden meterte mano. Eso no lo digo yo. Vamos a leerlo en la declaración jurada en específico. La página 5 de la declaración jurada. Vean esto. Me gustaría que todos lo pudieran ver en sus hogares para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Miren esto. En varias ocasiones en las reuniones que sostuvimos con la Secretaría de Justicia y la jefa de fiscales sentí mucha presión. Lo que yo puedo entender como un tipo de intimidación pues se nos decía constantemente que no podíamos hablar con nadie del caso ni buscar ayuda porque si no las autoridades federales nos iban a investigar a nosotras. El ambiente de trabajo en el Departamento de Justicia durante la investigación fue un hostil poco profesional en ocasiones maltratante. Directamente recibí mucha presión como fiscal investigadora por parte de la Secretaría de Justicia y Olga Castellón. Recuerden, la Secretaría de Justicia estaba haciendo una investigación y después dijo ella que había sido intimidada por Itza García así que estaba supuestamente inhibida, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que dice ella que directamente recibí mucha presión como fiscal investigadora por parte de la Secretaría de Justicia y la fiscal Castellón al punto de que me sacaron de mi oficina de la División de Integridad y me llevaron a la oficina de la Jefa de Fiscales por tres semanas o más. Constantemente se me solicitaba que entregar el informe cuando en ocasiones faltaba más de un mes para que se cumpliera el término de los primeros 90 días. Había momentos en que se decía que tenía que entregar 72 horas el informe en lo cual le contestaba que me faltaban más de 20 testigos de entrevistar y que habíamos y que se entendía que habíamos completado un 60%. O sea, está diciendo ella me estaban presionando entregar el informe cuando todavía no habíamos terminado la investigación. Eso entendí yo que era parte de la presión que recibía diariamente. Por ejemplo, cuando las reuniones con las personas antes mencionadas indicaban que la investigación estaba centrada en el ex juez, la reacción de la Jefa de Fiscales y Secretaría de Justicia era visceral en cuanto a que tenía que acusar, que incluir en la acusación la participación de otros funcionarios tales como la licenciada Itza García y William Villafaño. O sea, aquí están las fiscales diciendo nosotros estábamos investigando y lo que encontramos era contra el juez pero metían presión para que acusáramos a Itza y a William de casualidad a los que se oponían a los contratos de Elías Sánchez. Estas personas daban puños en la mesa durante la reunión, nos gritaban, usaban un tono de voces agresivas y se ponían bien agresivas. Otro ejemplo, antes de tomar la declaración del licenciado William Villafaño fui citada por la Secretaría de Justicia y la licenciada Amibari Rivera. El trato fue igual, bastante agresivo. La Secretaría de Justicia me indicó personalmente que las preguntas que tenía que hacerle al licenciado William Villafaño se me indicó que antes de juramentar la declaración tenía que enseñársela a ella. Posteriormente, por ese trato, que no es profesional y ese ambiente tan hostil continuo, presenté mi renuncia al Departamento de Justicia. Ningún profesional debería exponerse a pasar por las cosas que pasan en el Departamento de Justicia y por ahí sigue. Y eso fue en el caso específico de la investigación contra Itza y la Cía y contra el ex juez. Hay otra investigación que también estaba corriendo que fue la investigación del caso de su hija donde el fiscal, el fiscal que fue el fiscal asignado verticalmente, que quiere decir una asignación vertical, que ese fiscal va a tener el caso desde regla 6, determinación de causa para arresto hasta el juicio. Ese fiscal que fue verticalmente asignado en un delito en el cual no necesariamente tiene que haber una designación vertical de fiscal, dice... Estando allí en la sala de recepciones. Exacto. Si quieren o no. Estando en la sala de recepciones, nos informan que la reunión iba a ser en la oficina de la Secretaria de Justicia. La oficina de la Secretaria de Justicia para ese momento estaba ubicada en el edificio del NIE. Estando allí llega la Secretaria de Justicia, al rato llega la Secretaria de Justicia, Honorable Wanda Vásquez Garcet y la oficial, y la fiscal Olga Castellón. Nos saludamos cordialmente, era pasado el mediodía en horas de la tarde. Bueno, sintetizalo, porque sé que la gente no va a poder leer con nosotros. Lo importante es que Wanda Vásquez lo primero que dice es, yo no voy a intervenir. Sin embargo, de esta declaración jurada que surge del fiscal que evaluó el caso, que tenía el caso de designación vertical, definitivamente surge que recibió instrucciones directas de cómo manejar el caso. O sea, no estamos diciendo, y yo creo que esto quede bien claro, aquí no se está diciendo, porque esto fue evaluado por un tribunal, de que Wanda Vásquez cometió delito alguno, porque eso no nos toca a nosotros. Ahora, de que esto fue una acción imprudente y que nosotros como abogados tenemos que evitar hasta la mera sensación de que haya una imprudencia de nuestra parte, tenemos que salvaguardar eso. Y eso no puede, y sobre todo una persona que representa la justicia en el país. Pues licenciada, yo tengo que decirle, y gracias licenciada Alessandra Costa Cabán, yo tengo que decirles que a mí al menos me pareció sorprendente y chocante que estas declaraciones juradas fueran descartadas de forma tan fácil. Y estamos hablando de fiscales diciendo, que hay unas presiones brutales para que se le encuentre causa, de casualidad en casos donde la jefa de la fiscalía en Puerto Rico y donde la secretaria de justicia en Puerto Rico están vinculadas directamente, licenciado Osvaldo Carlos. Esto que dicen estos fiscales es sumamente preocupante. Aunque una juez, que francamente, de nuevo, yo quisiera saber qué foto lectura ella usó, ¿verdad? Dice que no hay causa de la lectura de esto. O sea, ¿cómo que no hay una cintila de evidencia de presiones indebidas de la fiscal y de incluso presionar indebidamente cuando aquí hay fiscales diciendo abiertamente, se nos decía que si no acusábamos a Flori Mengano íbamos a ser procesados por los federales? O sea, eso ahí me suena a presiones indebidas a una fiscal. No sé usted. Definitivamente, cuando tú tienes un grupo de fiscales que se supone que estén haciendo una labor investigativa y que esa labor investigativa incluya unos elementos del delito que ellos tienen que establecer para poder acusar y tienes ese tipo de presión de que se le está dirigiendo a radicarle a unas personas sobre la cual todavía no han desarrollado la evidencia suficiente para poder acusar, pues obviamente es una presión indebida. Lo que a usted le es normal, o sea, cuando usted escuchó y vio estas declaraciones juradas es normal que la jefa de fiscales y la jefa de secretaría o en este caso la secretaría de justicia estén tan involucradas en casos y directamente diciendo estoy inhibida pero dando instrucciones de qué preguntas hacer y cómo hacer. Tomando esas declaraciones juradas como ciertas, pues definitivamente no es la manera en que funciona ni la fiscalía estatal ni la fiscalía federal. Los fiscales se le asignan casos y son los fiscales los que tienen la labor de desarrollar el caso y hacer la recomendación sobre acusar o no acusar. O sea, no le puede tocar al funcionario. O sea, que los fiscales como en este caso de Nelly Leiciaga supone que ella fuera la que hiciera la investigación y ella determine si hay suficiente evidencia para procesar o no. Correcto. La manera en que se funciona tanto a nivel federal como estatal es que se le entrega al fiscal el caso el fiscal hace su evaluación y es el fiscal el que da la recomendación que no siempre va a estar a tono con lo que el jefe piensa pero es la evaluación del fiscal. Es que la fiscal dice en esa declaración partes que no pudimos leerle ¿verdad? Y van a estar ahora en mi Facebook y en mi Instagram jfonsecapr y en el de jayzo rayo x parte de lo que dice esa declaración es que por ejemplo la fiscal del caso dice mira no es necesario incautarle el celular si ya lo tenemos y aún así la jefa de fiscales Olga Castellón le cita a Itza García y cuando ella se encuentra a Itza dice la fiscal dice pero ¿y por qué estás aquí? y que Mibari Rivera que era jefa de la división de instrucción pública ¿verdad? en este caso la división específica del tema público de integridad pública debí decir le dice pero es que no es necesario cogerle el celular si ya tenemos toda la evidencia no hace falta de hecho la evidencia es sobre el juez ahora mismo no hay nada y aún así le presionaron para clorar el celular a Itza García cosa que no hemos visto en esa misma precisión ni con esa presión para el chat de Telegram Esto es un ejercicio y controlando un celular que se usa como evidencia en un caso pues el fiscal es el que determina qué información necesita para poder probar su caso y cómo esa evidencia y la manera que la ocupó se puede presentar eventualmente hasta un foro hasta un tribunal o sea que pedirle al fiscal que lo haga de una manera en específico cuando el fiscal ya tiene la prueba que piensa que cumple con los requerimientos de la ley de evidencia pues no es normal Pero licenciado usted fue jefe de Fiscalía Federal y me gustaría saber yo porque yo estoy medio perdido aquí o sea que no es normal que citen a un testigo sin la presencia del fiscal y que la jefa de fiscales cita el testigo sin que el fiscal del caso esté allí porque aquí está diciendo Daniela Lisiaga que cuando llega Itza García allí ni Mibari Rivera ni ella habían citado a Itza que quien la había citado era la jefa de fiscales Jorge Castellón directamente eso es normal no es normal en ninguna fiscalía en la fiscalía por ejemplo la federal que yo trabajé allí 15 años tú le entregas el caso al fiscal el fiscal lo desarrolla cualquier entrevista que hay que hacerle al testigo y demás la lleva a cabo ese fiscal si ese fiscal entiende que un supervisor o el jefe de fiscales debe estar presente eso es otra cosa pero yo como jefe de fiscales que encomendé el caso a otro fiscal para que lo evalúe y desarrolle la evidencia pues no puedo citar por mi cuenta a testigo o sea que la jefa de fiscales no se supone que esté citando testigos sin que los fiscales del caso estén presentes o sepan del asunto si eso es así como es esta ocasión jurada es algo que no es no es no es lo normal no es no es lo que se no es como se trabajan los casos porque estamos hablando de que Olga Castellón que es la que cita es la jefa de los fiscales en Puerto Rico y la segunda en mando de fiscalía federal o sea ¿cómo es eso? o sea perdóname para yo entender que estoy medio patidifuso no de nuevo es sencillo tú como jefe de fiscal o como supervisor le asignas el caso a un fiscal y ese fiscal lo lleva de la laceta y ese fiscal es el que recopila la prueba es el que cita a los testigos es el que los entrevista y como te dije ahorita a menos que necesite la presencia de un supervisor por alguna razón o de los jefes fiscales esos son otros 20 pesos pero la entrevista no la va a llamar el jefe de los fiscales no la va a llamar el supervisor sin la asistencia del fiscal del caso licenciado si eso no es normal que tal si le digo que esos fiscales que estuvieron vinculados a este caso y estas declaraciones juradas todos fueron removidos o en el caso de ella está renunciado y todos fueron sacados de sus posiciones por ejemplo Yami Marriera no dirige integridad pública ni Osvaldo ni perdón ni Obdulio tampoco es el subdirector todos los sacaron después de que se opusieron a las acusaciones a Itza García y a William Villafañi diciendo que realmente no había caso que era caso contra el juez contra ellos no había causa lo sacaron lo removieron de sus posiciones Pues mira no es normal definitivamente no es algo que debe ocurrir en un departamento de justicia Muchas gracias Osvaldo Carlos ex jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico Bueno la incertidumbre se apodera de la fortaleza y en breve les digo además nuestro equipo de investigación no se detiene seguimos investigando en este caso Valeria Coyazo Cañizares tiene otra investigación relacionada con este tema de justicia también Tatiana Ortiz Ramírez nos revela el famoso asunto vinculado a un tal Sixto George ¿y por qué Sixto George? ¿y qué pito toca Sixto George? en este caso eso van a hablarnos ellas y además sobre los créditos contributivos y demás ¿cómo se lograron esos créditos? ¿qué tiene que ver Ramón Rosario? Ramón te estamos buscando caramba te hubiéramos querido entrevistar para antes de ir al aire y además de investigación de los vagones unidos por Puerto Rico Valeria Coyazo Cañizares tiene más información sobre eso pero vayan ahora a telemundopr.com y díganme ustedes en telemundopr.com ¿quién debe ser el gobernador de Puerto Rico? ¿quién? Pedro Pierluisi Tommy Rivera Chatz Wanda Vásquez ¿quién debe gobernar el viernes a las 5 y 1 de la tarde? ay virgen vayan por favor nos interesa muchísimo y créanme que están súper pendientes de hecho sabemos que uno de ellos por lo menos ya está llamando por ahí a gente para que lo ayuden a mover su a lograr mejores votos así que vayan a telemundopr.com y díganos ustedes pero antes beneficiario de Medicare Platino no te dejes confundir en MCS Classic Care Platino cómodo te dan 35 dólares mensuales como reducción a la prima de la parte B de Medicare en Platino Plus de triple S solo te dan 25 mensuales el beneficio que buscas la gente de MCS Classic Care lo tiene arranca únete y vela con MCS Classic Care llama a los teléfonos que aparecen en pantalla llama pregunta acaso nosotros no tenemos ningún bando aquí a nosotros nos interesa fiscalizar y lo vamos a fiscalizar a todos y si alguien hemos fiscalizado con las dos manos es a Tomás Rivera Chatz pero obviamente nos lo tenemos que seguir fiscalizando nuestro trabajo es ese y las sombras sobre Wanda Vásquez no se limitan a lo que dicen las declaraciones juradas en su contra sino que su desempeño en el cargo ha sido cuestionable hemos hecho otras investigaciones de hecho muchas de nuestras investigaciones estábamos esperando que ella las investigara y con mucho gusto nos ofrecimos incluso ayudar en ese proceso una de ellas es en relación a los famosos vagones con ayudas para las víctimas del huracán conmigo está Valeria Coyazo Cañizares Valeria antes de pasar a esto quiero hacer una puntualizar algo que no dije ahorita y que creo que es justo vieron lo que dice la declaración jurada de esta licenciada Lisiaga Yanira Lisiaga yo no sé verdad y brevemente si quiere señor director ponme acá para que Valeria no se solidarice con mis expresiones yo creo que ese es el tipo de funcionario público que deberíamos aplaudir alguien que se atreve a ir donde el FE y decirle mire aquí hubo unas presiones indebidas yo me tuve que hasta ir porque yo no iba a hacerle un rancho a nadie básicamente eso es lo que está diciendo esa declaración jurada francamente piénsenlo si usted tiene una empresa Yanira Lisiaga yo quisiera contratarla o sea estamos hablando de que es un fiscal que dice yo no voy a hacer algo que está mal aunque mi jefa esté diciéndome que haga esto y aquello y lo otro yo no lo voy a hacer Yanira Lisiaga es una abogada ahora en la práctica privada porque renunció debido a que se opuso a eso yo creo que nos hacen falta más funcionarios públicos así quizás deberían ser a ella secretaria de justicia nada por si acaso no sé si tiene trabajo ahora o no pero sé que renunció y ustedes saben cómo es las cosas en el pueblo de Puerto Rico esperemos que no haya represalias contra ellas adicionales porque ahora sale público lo que se atreve a decir bajo juramento a las autoridades Valeria en cuanto a la investigación de los furgones nosotros estuvimos evaluando ya específicamente el contraste que hubo entre la investigación que se hizo de los suministros aparentemente desperdiciados en el municipio de Patillas versus la no investigación en el caso de los vagones en la comisión estatal de elecciones ustedes recordarán que en el caso de Patillas la secretaria de justicia Wanda Vázquez y el entonces secretario de estado Luis Gerardo Rivera Marín fueron personalmente a investigar y grabar un video yo creo que debemos empezar viendo ese video que hizo la secretaria bueno tía nos encontramos aquí en Patillas donde del municipio trajeron todas estas cajas que fueron las que identificamos inicialmente que estaban al intemperie donde inclusive hay fotografías que tenían rata fuimos a la alcaldía a su centro de acopio y había agua había comida además y había muchos ciudadanos que necesitaban de estos suministros así que volvemos a hacer el mismo señalamiento los suministros no son para almacenarlos ni son para guardarlos son para entregarlos a los ciudadanos para que llegue a ellos así que en este caso le hemos solicitado al alcalde unas medidas correctivas para que esto no vuelva a ocurrir y que no se vuelva a perder más ninguno de estos suministros o sea que para los suministros perdidos en Patillas que cogieron rajilleros y demás ella fue para allá y personalmente metió mano ok y de acuerdo a nuestra investigación verdad aún cuando ya desde temprano en esa investigación de los suministros de Patillas se estaba viendo que no había habido una comisión de delito desde la jefatura de la fiscalía la señora Olga Castellón y también la secretaria de justicia estuvieron presionando alegadamente a los investigadores del caso para que encontraran algo o sea que en Patillas que se perdieron unos cuantos suministros de FEMA hubo unas presiones para que se encontrara y se acusara para los furgones que vinculaban a la comisión estatal de elección y la primera dama hay un mensaje de texto enviado por la secretaria de justicia al jefe del gobierno de Puerto Rico con aquellos tiempos Raúl Maldonado secretario de la gobernación diciendo no me envíen la evidencia para acá que no quiero tener que investigar y demás de hecho en el caso de Patillas nuestra investigación apunta a que esta confidencia sobre suministros perdidos surge precisamente del camarógrafo de la fortaleza en ese momento y esa persona fue enviada a testificar a la fiscalía aun cuando no había sido citado como verdad como normalmente ocurre exacto o sea se supone que alguien se ha citado para que sirva de testigo lo enviaron sin que el fiscal ni siquiera supiera que iba a ser testigo o sea si y el testigo que mandan de justicia para este caso es precisamente el camarógrafo de la fortaleza o sea que para procesar a un alcalde popular en Patillas por unos suministros perdidos de FEMA pues para eso envían hasta el fotógrafo del gobernador en fortaleza para investigar los furgones de la comisión de estas elecciones unidos por puerto rico y los suministros que si se perdieron por los cuales se pagaba renta diaria por cientos de dólares diarios y por lo cual se pagó millones de dólares para eso no se envió no se hizo la investigación exacto porque ese es el punto estas son las declaraciones que nos envían hoy del departamento de justicia hablan del caso de Patillas y dice que no se desprendió la comisión de delito por parte de los empleados encargados de los suministros pero en el caso de los vagones en los predios de la comisión estatal de elecciones hablan de los informes que hicieron la secretaría de la gobernación y la investigación administrativa de la comisión estatal de elecciones y que como ahí pues no se encontró nada criminal pues no se investigó básicamente no hicieron una investigación criminal exacto se dejaron llevar por esos dos informes que bien así que básicamente también habían dicho que no había un referido y por tanto un referido criminal y como no había un referido criminal pues no hicieron nada pero para otros asuntos si actúan sin referidos o sea en el caso de Patillas pues pero es que así es vemos la doble vara de nuevo del sistema de acusaciones en Puerto Rico el sistema fiscal en Puerto Rico es el que todos deberíamos creer porque se le dio el privilegio al departamento de justicia es un privilegio que tú puedas ir y presentar casos para privarle a la gente del derecho fundamental de la libertad o sea cuando va el departamento de justicia un fiscal contra alguien es porque esa persona se ganó perder el privilegio de la libertad el derecho a la libertad y esos fiscales eso es lo que están llevando y ver que aquí hay este tipo de doble vara es bien preocupante máximo con alguien que está a punto de ser gobernadora de Puerto Rico y que aparece en un texto diciendo y ella dice que fue que la sacaron de contexto cuando envió ese texto diciendo que no me envíes la evidencia para acá Raúl Maldonado que si me la envías tengo que investigar y hacer expresiones si ese texto fue sacado de contexto porque no enseña su celular y nos enseña el contexto completo en qué contexto la secretaria de justicia le dice no me envíes la evidencia para acá de Unidos por Puerto Rico y de estos vagones para no tener que investigar y hacer expresiones en qué contexto pudo haber sacado de contexto esas expresiones no sé secretaria me hubiera encantado que nos tirara la entrevista y que nos enseñara su celular para verlo a ver en qué contexto se dijo algo más vale bien hay más pero no tenemos tiempo muchas gracias Valeria luego de la pausa centramos nuestra investigación en los incentivos contributivos y quién es Sixto George quiénes están vinculados a ese asunto del allanamiento del FBI lo explicamos que no se ha explicado lo vamos a explicar esta noche pero antes ve a telemundopr.com y dime quién debe gobernar Puerto Rico quién tú crees quién tú crees que debe gobernar Puerto Rico Pedro Pierluisi Tommy Wanda Vásquez quién Tomás Rivera Chatz Wanda Vásquez Pierluisi quién ve a telemundopr.com créanos que están viendo específicamente esta encuesta esta noche la están monitoreando lo sabemos todos ve a telemundopr.com pero antes investigaciones hace tiempo y las cosas que hablamos fue de la palabra plugola o payola y hablamos de eso hace un tiempo pero la plugola o payola puede surgir de diferentes formas a veces es ilegal a veces está en una área grises estamos esta noche con Tatiana Ortiz Ramírez nuestra investigadora que ha estado detrás de la pista de el allanamiento de Sixto George Tatiana vamos a empezar a poner en contexto a las personas con una empresa en particular y luego vamos a explicar la relación que tiene pues Sixto George con ellos vamos a estar hablando sobre los miembros del chat que utilizaron de este chat famoso de Telegram que utilizaron sus contactos para hacer dinero o sea lucrarse Puerto Rico Legat Advisor esto es una compañía que está registrada y su dueña es Claudia Rodríguez Matos ella es la esposa de Ramón Rosario el ex secretario de Asuntos Públicos que estaba en el chat que estaba en el chat que tiene que ver esta compañía Ramón Rosario con SBS a través de una propuesta esta que hizo SBS ¿Qué es SBS? SBS es el canal de televisión el medio de comunicación que tiene programas como puedo decir la Comay la Ciudad de medios Radio Televisión tengo que decir que yo trabajé allí en el Circo de la Mega también trabajé en Red 96 allí así que muchos de nosotros hemos tenido y nuestro comisión le agradezco a SBS y por si acaso SBS va a buscar los mejores intereses para su negocio como empresa de medios obviamente y ellos estaban buscando unos créditos contributivos y estaban buscando para poder hacer unos programas de televisión y radio eso es totalmente válido no hay nada ilegal en eso no hay nada malo en eso si le quede claro que estamos hablando de que unas personas dentro de esa estructura pudieron haber actuado de forma extraña pongámoslo así y en específico funcionarios públicos de nuevo SBS va a buscar incentivos contributivos para ellos para ellos estar económicamente bien y poder hacer sus negocios y programas y eso es totalmente válido de hecho nosotros contactamos a SBS y pues nadie de las personas que contactamos nos supo decir si en efecto la carta que se nos suministró nuestras fuentes nos suministraron el documento si es legítimo sin embargo pues vamos a seguir haciendo la gestión para ver pues que nos dicen que es lo cuestionable de esto que SBS le solicitó una propuesta a Puerto Rico Legal Advisors la cual firma Ramón Rosario para la consultoría legal como bien dijiste y obtención de créditos contributivos nuestras fuentes aseguran que en el proceso legal de esta creación de los créditos contributivos tuvo mucho que ver Ramón Rosario es decir cuando él deja su puesto como secretario de asuntos públicos se va a la práctica privada en la empresa de su esposa y allí empieza entonces a asesorar a SBS a crearle propuestas para la obtención de créditos contributivos que hay que señalar esto esto es bien importante nuestras fuentes aseguran que es de millones de dólares adicional a eso esta compañía Puerto Rico Legal Advisors tuvo un contrato hasta el 30 de junio por 18 mil 750 dólares con OGP OGP en la oficina de gerencia y presupuesto y esto fue bajo Raúl Maldonado volvemos lo cuestionante de todo esto y es lo que nuestras fuentes nos dicen es este asunto de Ramón Rosario tuvo acceso directo creo esta reglamento requisitos el aspecto legal de estas contribuciones de estos créditos contributivos vamos a explicarlo vamos a explicarlo de forma sencilla y entonces ayuda a SBS para que obtengan en todos sus programas casi todos sus programas estos créditos contributivos a nosotros se nos ha dicho que Sixto George tenemos a Sixto George podemos poner la foto o video de él ponmelo ahí señor director muchas gracias ese video que ustedes están viendo ahí está Sixto George esa persona que ustedes están viendo ahí es importante entender porque esto se está alegando se alega que Sixto George y esto es una alegación que presuntamente según Melissa Correa del periódico El Vocero se le ofreció 100 mil dólares para evitar que salgan más chats de Raúl Maldonado y que le ofreció a Raúl y al hijo de Raúl Maldonado 100 mil dólares para evitar que salgan escuchen bien que salgan más chats ok correcto y que fue y se le allanó su celular para verificar eso primero que todo no fueron 100 mil dólares mucho más mucho más pendiente que eso va a salir además vamos a hablar ahora vamos a hacer un circulito aquí Valeria digo Tatiana perdón aquí vamos a hacer lo mejor en triángulo hacemos un triángulo estamos hablando de que había en este caso Ramón Rosario Ramón Rosario y Sixto George estaban cabilleando para unos créditos contributivos era Raúl Maldonado el departamento de Hacienda y el departamento de desarrollo económico los que aprueban estos créditos contributivos Ramón Rosario está contratado simultáneamente para ayudar en SBS y a la misma vez está contratado a través de la firma de su esposa hizo unos trabajos mientras simultáneamente Ramón Rosario estaba en el código de incentivos contributivos ayudando su redacción sale en el comité también así que estamos hablando de nuevo Ramón Rosario parte del chat una de las personas que más prestigiosas del grupo del PNP sin duda históricamente había estado contratado a través de su esposa según nuestras diversas fuentes y estamos buscando que él nos conteste las preguntas y además de eso tanto para través de SBS fue directo porque él es el que firma ese documento que lo tenemos correcto y la firma está también bajo Raúl Maldonado en fin ¿qué trabajo hizo Ramón Rosario para ayudar a que esos créditos contributivos ocurrieran y qué trabajo Sixto George de nuevo y si estaba Sixto George contratado igualmente a través de un socio o no de Raúl Maldonado es decir Raúl Maldonado contratado por Sixto George contrata a Sixto George y simultáneamente Sixto George pidiéndole beneficios contributivos para la empresa en la que él trabaja y posteriormente Raúl Maldonado iba a Nación Z y le daban allí para que se despachara con la cuchara grande eso ¿es legal o es ilegal? pendiente porque eso va a salir pronto y por eso fue el allanamiento a Sixto George Sixto tiene mi número celular voy a llamar a ver si tú hiciste gestiones para que Raúl Maldonado le diera los créditos contributivos y simultáneamente a través de otras empresas incluyendo tus restaurantes hubo beneficios gestionados también por Raúl Maldonado pendiente regresamos esta noche a las 11 pugna en el PNP por posible nombramiento del secretario de Estado yo daría la vida porque siguiera gobernando porque yo tengo miedo de lo que va a pasar en esta isla manifestantes piden a Rosselló que retire su renuncia en poder de Telenoticias las declaraciones juradas de investigación contra Wanda Vásquez la lluvia más fuerte hoy en la parte este de Puerto Rico problemas de inundaciones cinco municipios en aviso de inundaciones el resto de la isla con poca lluvia pero más lluvia viene de camino con otra onda para mañana esta noche a las 11 en Telenoticias en J y sus rayos X sacamos a la luz las irregularidades el esquema de venta de ancianos destapado en el programa de J y sus rayos X ha provocado la acción de una comisión camarada lo vamos a hacer con todas las garras de la ley y nuestras investigaciones cancelado nuestra investigación destapó el contrato que le dio la senadora Evelyn Vásquez a la empresa de su padrino de bodas tienen resultados de impacto siempre en busca de la verdad J y sus rayos X La Inter siempre se destaca por su espíritu competitivo por su vida estudiantil vibrante en un ambiente seguro y estable y si a esto le añadimos que la Inter fomenta valores en el estudiante la hacemos aún más interesante en el estudiante en el estudiante ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Le llamo para verlo y me dice, no podemos porque estamos haciendo nosotros espejuelos más. Los llamo al otro día y les digo, oye, los llevo a las citas médicas. Me dice, no, tranquilo, no te molestes, MMM nos lleva. Al otro día le llamo, mami, tú estás con monga. Y dice, no, tú te preocupes, tú te preocupes que MMM me trae las medicinas. Algún día los volveré a ver. MMM, caminar juntos es tarde más. Y ahora también tienen medicina para discusiones. Bueno, antes que todo me gustaría que fueran a telemundopr.com y votaran por quién. Ustedes creen que debe ser la persona que se quede como gobernador. Pedro Pierluisi, Rivera Chatz, Wanda Vásquez. Podemos incluir a Ricardo, no sé yo, porque todo indica que parece que se queda. Porque si nombra a Pierluisi y lo limpian, y Wanda Vásquez no es opción, y él no va a nombrar a Rivera Chatz, pues dice, pues me quedo. Julio Fontanet con nosotros. Buenas noches. Julio, usted es decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Primero que todo me gustaría saber sus impresiones de los asuntos que están ocurriendo de la perspectiva legal. O sea, quién debe quedar como gobernador en el proceso legal. Se dice que puede nombrar su secretario de Estado y salir entonces el gobernador y dejando su secretario de Estado sin ser confirmado por Cámara y Senado. Se dice que mañana va a haber una convocatoria, específicamente el viernes, por las Cámaras de Representantes para, en una autoconvocatoria, decidir si cuelgan o aprueban el secretario de Estado. ¿Puede la legislatura autoconvocar sin que el gobernador haya nombrado y haya convocado una extraordinaria? En principio no. Es decir, la Asamblea Legislativa puede autoconvocarse, pero tiene que haber un motivo. Y evidentemente tiene que haber una nominación de una persona para entonces ellos autoconvocarse o él o el gobernador convocarle a una sesión extraordinaria. Así es que no es una autoconvocatoria para algo que no esté en agenda. Tiene que haber un hecho consumado, es decir, un nombramiento. Yo leí el caso donde el tribunal decidió que no había jurisdicción de estos famosos abogados que dijeron que se nombró a jueces y fiscales mal a última hora porque no estaba incluido la extraordinaria del gobernador y que la Asamblea Legislativa no podía autoconvocarse para confirmar. Y el Tribunal Supremo dijo, no tengo jurisdicción para resolver porque estas personas no tienen legitimación activa, pero resuelve básicamente que se puede autoconvocar a la legislatura para una gestión como esta. Por lo menos ese es el lenguaje que parece haber dicho. ¿Le parece a usted que ese lenguaje está claro o ahora mismo está en una zona gris? No, sigue siendo una zona gris, pero en ese caso, fíjate que había un asunto iniciado y no culminado. Aquí pues se estila o se estima que el gobernador tiene que hacer un nombramiento antes del viernes. Lo que pasa es que su carta de renuncia no es irrevocable. Pueden pasar muchísimas cosas que es lo que yo me temo. Así es que se puede autoconvocar, pero tiene que haber... ¿Se el gobernador puede echar para atrás? Definitivamente. O sea, el gobernador pudiera mañana decir, ¿sabes qué? No me voy, me quedo. Van a empezar las clases y ahora la cosa baja. Y además que, en serio, locos, entre Rivera Chatz y yo, ¿qué ustedes prefieren? Esa es la carta, ¿no? Claro. Desde el punto de vista legal, se puede revocar la carta que presentó como renuncia y esgrimir políticamente alguna justificación que no se puso de acuerdo el Senado para confirmar a una persona ni a la Cámara, que él no puede dejar el gobierno a Céfalo, que hay que quedarse una semana más o dos para entonces nombrar un sustituto. Pero son consideraciones políticas. Desde el punto de vista legal, ciertamente puede retirar la carta en cualquier momento. Ok. O sea que no sería un escenario improbable que el gobernador diga, ok, ustedes quieren a Tomi y me quieren a mí. Y que el pueblo diga, bueno, si así son las cosas. Porque aparentemente no hay ambiente para la confirmación de ningún secretario que no sea Rivera Chatz. Y Rivera Chatz dijo que a Pierluisi mañana lo va a autoconvocarse y lo va a colgar. Claro. Y ante ese escenario resultaría, yo creo, que hasta irresponsable nominar a Pierluisi si ya hay, ya el criterio de la Cámara y el Senado ya ha sido público, que no lo van a confirmar. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? ¿Un choque constitucional? ¿Con qué propósito? ¿Justificar entonces retirar una carta de renuncia para no dejar el gobierno a Céfalo? Realmente es muy preocupante. Parecería que en la Cámara pudiera haber una confirmación, porque los que están en contra son el grupo de Pierluisi, mientras que hay un grupo de Jennifer González que pudiera estar a favor de nombrar a Pierluisi. Tendrías que ver cuál es la posición de la minoría, ¿no? Que también ha expresado algunas preocupaciones con Pierluisi en términos de su relación con la Junta, ¿no? La Junta de Control Fiscal y Pierluisi. Pierluisi ha sido abogado en el bufete donde la Junta de Control Fiscal tiene sus contratos. Claro, eso no es un impedimento legal para que Pierluisi pueda ostentar la gobernación. Es lo que uno puede representar legalmente a nadie en contra de la Junta. Claro, desde el punto de vista político también refleja una preocupación, porque evidentemente va a haber grandes conflictos entre la Junta y lo que sea una política pública en contra de las medidas que recomienda la Junta. Hoy la primera dama participó de una actividad que decía que Ricky se quede, que retire la renuncia. La primera dama participó de esa actividad, así que pudiera estar eso en el movimiento real de Ricky quédate porque es Tommy, porque no hay un candidato de consenso que podamos llegar. Esa actividad no tendría sentido si no fuera porque el gobernador realmente está considerando retirar la renuncia. No tendría realmente justificación esa actividad. Si Rivera Chat fuera nombrado, ¿cree usted que pasaría lo mismo en la calle de lo que ha pasado recientemente con los miembros del gabinete del gobernador y el propio gobernador? Es distinto. Ciertamente Rivera Chat tiene sus fanáticos y tiene sus distractores, tiene sus fortalezas y debilidades. Pero es una cuestión cierta. Él es presidente del Senado, fue electo democráticamente. En ese sentido, tiene legitimidad para el puesto. Uno puede estar en contra de que lo sea o a favor, pero ciertamente tiene legitimidad. No viene de afuera, es presidente del Senado. En ese caso, bajo el argumento político, Jennifer González fue la persona que más votos sacó en las pasadas elecciones. Así que debe ser Jennifer González. La pregunta es, ¿sería Jennifer González nombrada y confirmada en Cámara y Senado? Eso está difícil. Muchas gracias. Cómo no. Bueno, vayan a telemundopr.com y díganos, ¿qué tú crees? ¿Pierluisi? ¿Tomi? ¿Wanda? ¿Quién? Regresamos. ¿Quién debería gobernar a Puerto Rico en los próximos 17 meses? Pierluisi 89%, Rivera Chat 9% y Wanda Vásquez 2%. Gracias por habernos visto esta noche. Lo próximo TN Noticias. Buenas noches.